Charros bienvenidos, el día de hoy vamos a platicar sobre la visa en que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos de la administración de Barack Obama a García Luna, así es como se mantenía y es que a pesar de todo esto se le puede ligar a Barack Obama con García Luna y la batalla contra el narco que al final amigos se le da esta visa para que resida dentro de los Estados Unidos el super policía gracias a los favores que le hizo a Obama, así las cosas. Donald Trump lo va a utilizar para su campaña 2021, ¿Quieres saber más de todo esto? Quédate aquí amigos y la visa Einstein la vamos a conocer, comenzamos. Amigos y arrancamos, te vas a sorprender con lo que te voy a platicar, pero antes te invito a que te suscribas y que también pases por mi canal Despertar Político, vamos a empezar a platicar sobre el tema amigos, el tema de García Luna que la verdad la tiene pero difícil y es que vamos a empezar a platicar sobre lo que se viene contra García Luna después de descubrir que él estaba en Estados Unidos viviendo no como ciudadano ni mucho menos con residencia, de hecho él lo detienen por falsedad de documentos porque amigos él respondió en un documento de los Estados Unidos que él no se ligaba con ningún cartel y al final después de descubrir esto también se le imputa porque bueno mintió en uno de los documentos que se necesitaban ya para su residencia allá en Estados Unidos y después de esto que es lo que sucede amigos, se preguntaron las autoridades como carajo estaba viviendo García Luna tanto tiempo acá en Estados Unidos y se supone que la visa no te deja estar más de un año, año y medio dentro del país, bueno ahí te va. Y es que el tema es que no estaba como turista, ya estaba residiendo, de hecho tenía inversiones allá en Estados Unidos y se le encontró que se le proporcionó una visa Einstein. ¿Qué quiere decir esto? Que por sus habilidades amigos, por tener habilidades o contar con habilidades extraordinarias, se le proporcionan estas visas Einstein a las personas que bueno, como les comentaba por sus habilidades son importantes y que pueden generar algo para aquel país y con esto, bueno así fue como García Luna empieza, bueno su residencia en Estados Unidos con pie derecho, obviamente tienen ligas todavía con la DEA en aquel entonces y con la CIA que suponemos que estos fueron los que le proporcionaron amigos, bueno la clave para que le dieran esta visa a Einstein. Einstein amigos, estaría decepcionado con los americanos por darle esa visa con su nombre o su donimo pues a este personaje. Entonces vamos a empezar amigos a platicar sobre esto ya que se vienen muchas controversias y es que es interesante ver como el proceso de García Luna se ha venido de menos a más. Y es que al principio todos pensamos que no se le iba a detener, que iba a quedar como un caso en donde no se le iban a encontrar los hechos por las ligas que tenía también con los narcos, que los narcos lo iban a defender y cuál lo iban a defender al final amigos, sale de ahí de la relación del Vicentillo con este personaje, donde amigos Estados Unidos y la Fiscalía se está armando de las herramientas para ir tras Genaro García Luna. Y es que a ver, después de que Genaro García Luna se diera o se declarara como no culpable de narco, pues al final Estados Unidos siguió investigando y se dieron cuenta de esto amigos, que él residía o se le dio la residencia a García Luna con una visa Einstein que da a gente de habilidades extraordinarias. Y créanme que considero que este personaje no tiene habilidades extraordinarias. Si acaso amigos, coludirse con los narcos es una habilidad que no creo que esté bien avalada en Estados Unidos, pues esa será su única habilidad. Porque de acuerdo con un reportaje de Ryan, un periodista galardonado y especializado en la batalla contra las drogas en México, no está claro cómo García Luna, que colaboró por muchos años con el gobierno estadounidense, pasando información de seguridad en México, consiguió la apreciada visa. Genaro García Luna, el expoderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, obtuvo la residencia legal en Estados Unidos con una visa muy difícil de obtener y reservada para migrantes con habilidades extraordinarias, por lo que también se le conoce como la visa Einstein. Esta es la frase coloquial con el que se le conoce a esta visa. De acuerdo con un reportaje de Ryan, un periodista galardonado y especializado en esta batalla, no se aclaró cómo García Luna obtiene esto, quien colaboró por muchos años con el gobierno, y es que el servicio de inmigración de los Estados Unidos negó a responder preguntas sobre su estado migratorio en los Estados Unidos. Wayne Anthony, el ex embajador de Estados Unidos, dijo que sí había preocupaciones sobre el deseo de García Luna de mudarse a los Estados Unidos, pero no era un problema que se elevara a mi nivel, un problema político. Así lo dijo, simplemente no me pareció controvertido. Dijo, eso no significa que algunas personas no se opusieron, simplemente no lo sé, citó Devar Aux. Al ex embajador en una amplia investigación sobre la carrera de García Luna, el brazo derecho de Calderón Hinojosa, publicada en The Intercept, un sitio de noticias independiente que se apoya financieramente de unas organizaciones civiles. Y al final, amigos, con todo esto, el extitular, el enjuiciamiento de un funcionario de seguridad mexicano, expone la fachada de la batalla contra los narcos. La caída de este hombre, una vez aclamado como un superpolicía mexicano, no fue del todo inesperado. Durante años, según Ryan, los periodistas y los funcionarios del Departamento de los Estados Unidos en la Ciudad de México expresaron su preocupación porque García Luna fue, en el mejor de los casos, negligente con la corrupción que lo rodeaba y, en el peor de los casos, culpable del tipo de criminalidad de la que ahora lo acusan los fiscales de Estados Unidos. A pesar de esas preocupaciones, García Luna se le otorgó la residencia legal en Estados Unidos, se instaló en Florida y reveló un nivel de riqueza que levantó más que unas pocas cejas en la Ciudad de México. Al final, amigos, el tema es que García Luna va a seguir dentro de este embrollo y yo me pregunto también, como ellos, quién fue el que aprobó esta visa para este personaje, bueno, indeseable aquí en México que tanto daño le hizo a los mexicanos porque estaba, como lo digo, con los narcos y eso se sabe. Muchos periodistas han investigado. Los hechos, lamentablemente, los hechos a lo mejor no lo tienen o sí los tienen con los testigos atrapados allá, como el Vicentillo, que él puede exponer fácilmente todas las tramas que tenía García Luna en este acontecer. Y vamos a exponerlo también lo que se viene porque la visa a Einstein es difícil de conseguir y esto se obtiene, amigos, al ser alguien que, no sé, gana un Oscar, el Pulitzer, el Premio Nobel de la Paz, personajes así. Pero, amigos, recordemos que García Luna fue galardonado por la DEA ya que su lucha o su batalla contra el narco fue excepcional según aquella administración de Barack Obama. Y todo esto no solamente queda ahí, sino que también se habla, amigos, de que están realmente confundidos con este tema y es que escuchemos este reportaje donde también exponen aquí en la octava este punto de vista sobre García Luna. 2013, inmediatamente después de que se vino para acá, en esa época estaba todavía el presidente Obama y él obviamente fue más una visa, fue una visa de agradecimiento. Ya estaban endureciendo mucho dar visas para residentes permanentes. O sea, la cuestión del endurecimiento de las políticas migratorias y lo difícil que se ha vuelto a obtener una visa no nada más para residentes permanentes, sino para incluso viajar para acá. Fue, digamos, una prestación, un premio a García Luna por los favores hechos por los servicios prestados a Estados Unidos. Sin duda, fue una manera de agradecerle, de agradecerle la complicidad en esta guerra a las drogas. Pues miren, muchachos, la verdad es que salió estafado Barack Obama porque al final ni luchó contra el narco y tampoco le hizo... Bueno, quién sabe, a favores, quién sabe. Pero al final, amigos, la batalla que supuestamente liberó García Luna pues fue una fachada nada más para complacer, amigos, a un solo cártel. Y después de esto, después de que llegara el juicio de García Luna, pues se sabe, amigos, que la visa a Einstein pues sigue siendo un tema complejo donde va a haber muchísima política donde no se sabe, imagínense, si el exdirector de inmigración no sabe quién le dio o quién la aprobó esa visa más bien él la aprobó, pero no saben quién dio las instrucciones o bueno, sí sabe quién las dio, pero no quiso decir el nombre. Al final, las cosas van a quedar ahí porque estuvo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, estamos viendo por lo menos con la administración de Barack Obama y hasta ahorita viene saliendo todo este tema que al final, amigos, es un mugrero de corrupción donde también se ve la implicación de los Estados Unidos en la batalla contra el narco que esto pues tiene muchas ligas y se le liga también porque allá es donde lo agarran allá es donde Donald Trump lo quiere hacer hablar por las negligencias de la pasada administración de Barack Obama que es el quien le da, amigos, la mesa servida a García Luna para que hiciera todas estas tranzas. Ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos si Donald Trump porque al final él lo hace con el objetivo de las elecciones ya veremos si es que se habla, amigos, de una colusión con la administración de Barack Obama, García Luna la administración de Barack Obama y los narcos y Felipe Calderón se va armando el trama cada vez más cada vez se va enredando este tema donde las noticias aquí te las vamos a traer te vamos a traer la información y no te olvides de seguir el Charro Político y nos vemos, amigos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.